Vamos para allá muchachos Estamos cayendo ¿no? Estamos parados Ahora caigo Ahora caigo Que coño Pero que esta pasando Por que no nos caemos debajo Que no me caigo Ahora Madre mía que había que acelerar Vamos Aga mira mira Aga Si yo la cosa de lo que es caer Bueno Aga esta esta parece Esta carrera Parece un poco mas facil que la anterior Para ti Vamos Y hasta laga haciendo cosas raras Este es el ojo illuminati El ojo illuminati Ostia 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 Ya me la has liado Uy pero no mas Adios Venga Isma Carrera illuminati total El turulo A la pared Venga Callejas Y yo me salgo por abajo Nooo Venga hasta luego chicos La ince le eche tio Ismaelo se lo ha pasado Te lo has pasado Ismaelo Si Buah es que este coche de rapa mucho eh He hecho mala... Uy donde me he quedado Me he quedado arriba No tio El T20 de rapa nuevo eh El T20 de rapa nuevo eh Es que no tio He hecho lo dificil Si pues el T20 El T20 mejor que este eh El mio para eso es malisimo Derrapa mucho Eh perdon pero el T20 es la polla El T20 va bien para eso No pongas excusas eh Sin excusas de perdedor eh Por favor Vamos Aga Vamos a estar aqui dos dias Vamos Vamos Agamancio agaman agaman yo todos un t20 de rapa Coordinador Es que son calcallejas, no te pongas delante Mira, mi coche está haciendo el pino Ala Ala, que se ha frenado Illuminati Vamos Con el ojete de Sauron Yo te imploro Allá vamos Vamos para arriba Venga, para allá con las minas Madre mía, callejas Como se pica Me encanta comerse minas Que tramposo que soy Míralo, el Isma Haciéndoselo por arriba, como yo antes ¿Me salgo? Vale Ismael No sé qué me da a mí que el Isma trama algo, eh Ismaelo Compórtese Míralo Míralo Ojo Que caballito, eh Que he hecho lo mismo yo Te estoy viendo el brazo, eh Que lo sepas Allá las putas minas de una puta vez, coño Es el Isma Míralo, míralo que guarro ¿Dónde la ha puesto? Se la ha puesto en la pared ¿Qué cerdo? Te la debía Y el callejas cabreado Y míralo, el Isma, eh Que cerdo Te la debía Yo te la acabo de activar Te la debía, te la debía Yo no vení, yo no vení Uy, mira dónde está No, 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 no Madre mía, lo que acabo de hacer Que gentusa Vale, me tira Es el Isma Son del Isma, ya, eh Puto Ismaelo ¿Cómo me ha cerdeado ahí? Qué hater Está molado, eh Eres un hater No, pero ¿qué hago, tío? Joder Vale, tengo la meta aquí Ay, Isma Vale, para ti Lo espero Ay, Isma Ay, qué huerco Sí Llevo como media vuelta Sin coger el punto Venga de puta, tío Venía con la mano ya sacada Eh, eh, eh Relax Relax Relax, eh Por favor Ahora veas como los tritan Que entro en la meta, eh No me dispares Que entro en la meta Me ha pinchado la rueda El capullo Ismaelo Te estás pasando hoy, eh Te estás pasando Espérate que viene uno ya por ahí Eh, qué pasa, mamones Sois asoicidao ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Isma? Eh, oh puta ¿Dónde está el calle? Yo por jugar todos Con la polla de la mina Me pide porque está al punto Vaya, vaya, vaya Que sucios sois, de verdad, eh Sois un asoicidao No, 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 no Esma, aquí quieto Inicia el punto Que perra Ah, 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 uy, uy Ah, Isma No, cabrón Que cabrón, tío Que cabrón Es lo más El Isma es lo más cerdo Que vamos Parece, parece mentira Increíble, eh Lo dice la Marta Es más cerdo todavía Que le iban con las minas Es todavía más cerdo Que le iban Que ya es decir Que cochino It's my life And it's now or never I ain't gonna live forever I just want to live I lie my life It's my life My heart is like an open highway It's what I said I did it my way I I I Gracias.